Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la verdad es que no sé a qué hora estén viendo este video, pero agradezco que estén en mi compañía, pues hoy va a ser un día bastante extraño, hoy estoy cumpliendo 22, y a ver qué parará, la verdad es que estoy vlogando un poquito porque realmente es como un vlog de cumpleaños de cuarentena, porque realmente no pensaba estar cumpliendo años en este día, hoy es viernes, es viernes 11 de septiembre, y pues les quiero ir compartiendo un poquito de mi día a día, qué pasa, qué sucede, cómo me arreglo, solo qué pasa, la verdad es que no espero que pasen muchas cosas extrañas, pero ya veremos, yo creo que este vlog igual se va, bueno, va a constituir de dos partes el día de hoy, que pues es viernes y no lo voy a hacer a full, y el día de mañana que pues ya la voy a pasar más con mi familia, y pues va a ver un poquito más qué está pasando, lo siento la cara dormida, me acabo de levantar literal hace 5 minutos, entonces, entonces, acompañen, miramos qué tan bombi está este día, reportando un poco pues cómo está el clima, está bastante temblado, los árboles están tranquilos, todo bien, todo bien, muy, muy rico, muy rico, hace falta pasto en esta parte, y en esta, pero está bien, está bien, pero sí, está muy, muy bonito el día, muy cómodo, vamos a ver qué tal, 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 qué tal Listo, pues ya desallenamos, ya platicamos un poquito Pues estuvimos platicando de cómo fue mi nacimiento Cómo es de que mi mamá entró a labor de parto Y todo eso, estuvo bien, bien alegre Pues si ustedes algún día gustan, escuchan la historia Porque no fue súper loca, pero sí hubieron un par de cositas locas ahí Y recóndanme pues lo muy amada y feliz que he sido mucho en estos 22 años La verdad es que estoy súper contenta Pues ahorita como escuchan me voy a meter a bañar Son todavía las nueve y media de la mañana Tengo una clase porque pues la vida no para Tengo una clase estadística y después ya soy libre Me maquillaron un poquito, los voy a dar en todo este proceso Pero sí, me voy a meter a bañar y ahí nos vemos No les había comentado, ya me bañé, ya me cambié Y ya estoy en mi clase, ¿quieren ver? Bueno, yo ya terminé mi clase, en este momento voy a proceder a arreglarme Tengo una blusita abajo, esa la muestro luego Pero by the moment les voy a dejar como me arreglo en manera rápida Y hacerme un look chiquitito, bonito, agradable ¡Gracias! 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 amigos, este es el look final, me gusta, me gusta, está súper sutil, súper chic, súper rápido, súper me lo hago cute, y pues les dejé unas imágenes cortas, pero igual les quería enseñar cómo se miran, easy peasy, 10 minutos, 15 minutos, I'm flawless, y disculpen si siempre tengo la mano manchada, porque pues ahí es donde limpio mis brochas y siento que es necesario, cosas así, pero este es el look, lo que aún no sé es si me voy a poner pintalabio rojo, no lo sé, vamos a preguntarle a la gente, que se supone que viene en esta casa, si me puedo pintalabio rojo, bueno amigos, ya me dijeron que no me puedo pintalabio rojo, porque dicen que si me miro hermosa, pero no sé, es un chapstick algo, creo un poquito más de, es que yo tengo que llamar la atención, ya saben, me encanta llamar la atención, para le darles un pequeño update, ya son casi la una de la tarde, y les quiero enseñar el regalito que me mandó mi suegra, es una hermosa, yo la amo, pues sabe que me gustan las circulentas y en específico estas dos son mis favoritas, esta se llama orejas de conejo, y es como bastante peludita, y la otra pues, no sé cómo se llama, pero se me hizo mucho como a los arecifres, no sé si es arecifres, pero a la huevo esponja, entonces me gustaron mucho las dos, y lo que voy a hacer ahorita es ponerme a ver videos, porque pues estoy en cuarentena y no tengo nada más que hacer, ya terminé mis clases, y el fin de semana pues me voy a poner estas tareas, porque ahorita realmente no tengo muchas ganas, ya me pinté las uñas, como les había contado, y eso es lo poquito que voy a hacer, si hago algo diferente, o me pasa algo diferente, yo se los haré saber. Olis, nuevamente estoy aquí, ay, me miro, pero me lloraron muchas flores y muchas rosas, estoy muy feliz, si alguien me conoce sabe que las flores y las rosas son lo mejor que me pueden dar, estoy muy feliz, gracias, gracias, y habló, miren que listo está la cara, acá tengo un regalo también que me dio mi baby, estoy muy feliz, muy muy feliz, ya me puse mis zapatos, están hermosos, ya sé todos me dijeron que me cambié las calcetas, pero es que tengo frío, y me senté feliz, look the shoes, el outfit, ¿cómo me lo hicieron? ¿qué tal? ¿100 de 100? no sé mirar, pero estamos manchín, y estoy muy feliz con mis regalos, mis chocolates que me voy a comer en la noche, porque soy muy parda, también pues, mi hermana, y ya son casi las 4 de la tarde, y de lo que les he bloqueado, pues este es el momento más interesante de mis kits, ya tengo mis rositas, ya tengo mi rico, acá están mis rosas, acá hay otras, hay otras al fondo, pero está bien, estoy muy feliz, todavía me toca arreglar un ramo, ¿no? y ya estoy, ready to go, ¿para qué? no sé, para qué estoy, bueno, amigos, pues al parecer me tiene una sorpresa, I'm scared, vamos a ver qué tal, qué hay, qué va a haber, una M de Melis, qué hermoso, bueno, bueno, entonces ya vieron la sorpresa que mi hermana, las flores, me encantan las flores, me encantan las rosas, y ahorita pues decidimos chilearla aquí en mi cuarto, ahí está César, está Nati, pero vamos a mantener un tiempo tranquilo, algo relajado, volando en las nubes, ahí hasta ahí les doy, y ahí nos platicamos en el rato, holis, pues ya es tarde, y solo me acabo de ver un video que me hizo mi hermana pequeña, y a la madre, o sea, y acaban de venir mis amigos también de la U, desde lejísimos, entonces, estoy muy agradecida, estoy muy muy feliz, fue una gran sorpresa ver a mis amigos de la U, acá, porque ya era lejos, pero además en la noche les canto cómo fue todo eso, pero gracias César, gracias a mi familia, no sé, todos los amo por todo, y el video que me acaban de hacer fue lo más feliz que me pudo haber hecho, fue el mejor regalo de todos, y su amor, los amo. Bueno, amigos, hola, 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 se me había olvidado que estaba haciendo el video de vlog, lo siento la cara toda manchada, me acaba de levantar, pues hace como unos 15 minutos tal vez, y me fue súper bien el día de ayer, miren cómo está todo por aquí, está súper templado el clima, me desperté con mis bellas rosecillas que me regaló mi novio, tengo un paro más abajo, y sí, ahorita estoy relajándome, la verdad es que creo que me voy a poner una mascarilla, como para hidratar la piel, ya que hoy, hoy sí es como la celebración, celebración de mi cumple, entonces es que me quiero embriagar un poquito, ya saben, me están en mis 5, y así, entonces, sigan acompañándonos en el día de hoy, igualmente quería agradecerles a todas las personas que me escribieron, me etiquetaron, de todo, me llamaron, muchas, muchas gracias, estoy muy agradecida por su cariño y por su amor, estoy muy feliz, creo que ha sido uno de mis compañeros favoritos, porque no creí recibir tanto amor como lo recibí a él, menos en cuarentena, pero pues todo surgió súper bien, me regalaron muchas flores, la gente sabe que me encantan las flores, entonces, no sé, solo me sentí muy querida, muy agradecida, lloré, pero este fue el primer compañero que lloré, de felicidad y de mucho amor, o sea, no me pasó nada malo, y estoy muy feliz, y muy agradecida, y los acompaño, a ver cómo prosigue este día. Ya tengo mi mascarilla puesta, está súper fresquecita, está re fría, me costó un montón sacarla del empaque, amigos, de verdad, pero, todo bien, todo tranquilo, chileamos unos 20 minutos más, queda de efecto la mascarilla, me meto a bañar, y ha empezado otra vez el día. Pues list, pues ya me bañé, ya me cambié, y eso es un arreglo, les voy a enseñar cómo es que hago la mesa, de manera rápida. Hello, hello, ya ha pasado un parín de horas, me planché el cabello, este es mi look. Me puse pestañas, y les quiero confesar, aquí en frente de todos ustedes, de que ponerme pestañas es lo más difícil de todo el maquillaje, se los juro que la ha palido un montón. Femenes de highlight, ya está casi lista la comida, entonces ya en un par de minutos vamos a comer, vamos a gustar las delicias de mi mami, y ya vino mi novio, hoy estamos solo nosotros, y hoy vamos a beber. Hola, amigos de luz, ¿cómo están? Lo siento, ya sé que no les agradezco tanto, pero me puse bien ebria con mi familia, pues con mi familia, y mi novio, y mi cuñado, estuve súper alegre, lo siento, yo creo que ya se nota mi estado de mera es, estoy muy feliz, yo estoy regresando solo la mera y la normalidad del día a día, pero pues, este es un pequeño update de decirles que estoy muy feliz, estoy muy mera, estoy muy relajada, y solo estoy contenta y agradecida por las personas que tengo a mi lado, porque espero cumplir muchos años más, y espero que estos 22 se traigan muchas sorpresas y muchas, muchas buenas vidas, entonces, solo quería agradecerles por ser parte de esto, y los amo. Feliz noche. Hola, yo sé que otro día otra cara, pero me di cuenta que no había grabado la salida del video, les quiero enseñar, está súper lloviendo, Delhi, y pues nada, solo les quería agradecer por ser parte del día de hoy, y por estar viendo mi video, espero que les haya gustado mucho, 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 por favor, síganme en mis redes sociales, que son estas, o las van a encontrar en la cajita de descripción, igualmente, muy agradecida por todo el amor y todas las buenas vidas, y espero seguirles estar subiendo contenido cool todo este tiempo, y los amo, muchas gracias por quedarse. Suscríbete y dale like, compartilo con las personas que más querrás.